Hola, buenas tardes, bueno, no, te quedas con bronca porque terminamos con dos hombres arriba pero me parece que hicimos todo el desgaste no le hicimos más, sin duda, eso me tiraron un tiro libre gárbaro, pero después no llegaron más hicimos todo el desgaste, como pudimos y bueno, terminó empatado espero que no termine más ahora, un lindo clásico, mucha gente bueno Santi, a mejorar mucho en la semana a levantar cabeza en el campeonato ¿se sienten con fuerza como para torcer esta historia? ni hablar, hoy quedo demostrado, me parece que fuimos los claros protagonistas del clásico terminó uno a uno pero me parece que Atlético hizo todo y se llegó lo mejor del clásico estamos para ganar todo, estamos confiados estamos tranquilos